Qué interesante encuesta nos presenta hoy Javier López sobre el perfil del consumidor en la crisis y la actual coyuntura en México. Voy a, yo ya la revisé, pero voy a dejar que él se los presente a ustedes, de verdad que está muy interesante. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Pascal, buenos días. Javier López, por cierto, socio director en Activa México, consultores en Insights. Cuéntanos qué fue lo que encontraron, querido Javier. Gracias, Pascal. Así es. Pues siguiendo, como dices, con los resultados del estudio de los mexicanos hoy, y además actualizándolo con temas de coyuntura, vamos a hablar sobre esta sensación de crisis y emergencia que hay en el país, Pascal, y cómo el mexicano, como ciudadano y como consumidor lo está sintiendo. Quizá el primer dato importante a destacar, Pascal, es el nivel de emergencia con el que el ciudadano está viviendo actualmente producto de la crisis de salud y económica. Fíjate, 8 de cada 10 mexicanos piensa que el país está en crisis. Esto cuando lo preguntamos en un momento normal antes de la pandemia, etcétera, siempre venía esta sensación de que el país estaba en crisis, pero con un positivismo muy elocuente en que estábamos saliendo adelante. Aquí 8 de cada 10 piensa que el país está en crisis y quizá un poco más grave es que esta sensación se convierte en angustia, porque más de la mitad de los mexicanos, esto es el 56%, piensa que no saldremos en el 2021 de la crisis que México está viviendo. La crisis principalmente, Pascal, la ubican en crisis de salud. Aquí sí prácticamente la gran mayoría de los mexicanos piensan que estamos viviendo en una crisis de salud económica, el 75%, y lo que es interesante es que la crisis política que muchas veces se habla en este país, sobre todo antes de un proceso electoral, no está tan presente en la mente de los ciudadanos en este momento. Solo 4 de cada 10 piensa que México tiene una crisis política en esta coyuntura, en este momento. Hay, tú ves, digo, tú eres un, aparte de que aplicas encuestas, le das seguimiento a muchas, ¿ves una evolución, un deterioro en ese sentido? Yo veo un deterioro en el ánimo del mexicano que siempre vive, digamos, al día, que vive preocupado por lo que va a pasar mañana, pero que siempre tiene una alegría inherente, un positivismo, un optimismo en que va a mejorar. Se ha venido debilitando ese optimismo, Pascal, sin duda en cada encuesta que hacemos se ve el mexicano un poco más reacio a creer que esto va a ser fácil de salir, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesante. Yo creo que la crisis de salud vino a golpear el ánimo de muchas familias, de muchas familias que lo sufrieron, y esto es lo que creo que está reflejándose en esta encuesta, Pascal. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron, querido Javier? Fíjate, Pascal, si bien hay un grupo importante de mexicanos que confía en que el gobierno actual está manejando la crisis en general de manera adecuada, la encuesta nos dice que este apoyo es frágil. Solo el 12% apoya mucho la manera en que el gobierno está sacando a México de la crisis. El 37% lo apoya, pero con reservas. Y hay un 41% de mexicanos que piensa que no existe esta capacidad en el gobierno actual. Es decir, también se empieza ya a cerrar la brecha entre aquellos que piensan que el gobierno está haciendo las cosas bien y que sus acciones nos van a sacar de la crisis rápidamente contra aquellos que piensan que no y que, bueno, que el país sigue hundido o seguirá hundido como se ve en la crisis durante el próximo año. Lo que resta de este año es lo que sigue. Este sentido de urgencia, Pascal, se está reflejando en cómo se percibe el ciudadano como consumidor. Hicimos un ejercicio de segmentación a nivel nacional para tratar de ubicar en estos segmentos, o cómo se ubican los mexicanos en estos segmentos. Obviamente no podemos generalizar, pero son los segmentos que más se repiten, los hábitos de compra, los hábitos de exposición a productos, a marcas, etcétera, que más se repiten. Y por eso podemos, bajo este análisis, segmentarlos. Fíjate, hay cuatro segmentos bien interesantes. Hay uno, que es el de los optimistas conscientes, que es el más grande. Este agrupa al 31% de los mexicanos y su, digamos, el pensamiento más importante es que vamos a salir de esta, cuidándonos. Aquí principalmente Pascal es gente mayor de 36 años, es el mayor optimista frente al futuro, y los que ven su relación con las marcas y con las compañías, pues como mucho más abierta y relevante en estos periodos de crisis. El siguiente segmento es el innovador social. Este agrupa al 26% de los mexicanos. Piensa que no hay de otra más que adaptarse a la nueva realidad. Estos son más jóvenes, me imagino, ¿no? Son más jóvenes y son mayoritariamente mujeres. Es un segmento muy transversal Pascal en cuanto a los rangos etarios, los rangos de edades, pero es muy abierta a los cambios que ha traído la crisis. Ellos sí están viendo esta oportunidad en el momento de la crisis. Hay uno que se llama el calculador Prudente, que es el 21% y piensa que es una oportunidad para hacer cambios. Son también mayoritariamente mujeres con mayor proporción de estratos medios y altos. Este es el segmento más preocupado por el COVID y también es el segmento en que en mayor proporción tenderá a reducir sus gastos durante los siguientes meses. Es obviamente el que está viendo el futuro con un poquito más de cautelo. Y hay un último que, sin ser peyorativo, le pusimos el indiferente intentato. No quiere decir que no le importa lo que está pasando. Sin embargo, pues lo ve de manera distinta. Aquí sí están más colocados los jóvenes, Pascal. Prácticamente un tercio de este segmento son miembros de la generación Z, mayoritariamente segmentos medios, bajos y hombres. No creen que el futuro será muy distinto a lo vivido. Sin embargo, la valorización de lo que están viviendo se les hace importante y por lo cual no piensan que vaya a haber cambios drásticos en el futuro. Hay mucha más información sobre estos segmentos, Pascal, sin duda, en el estudio completo que pueden consultar en las redes. Lo que aquí es interesante es que este ejercicio ayuda sin duda a las marcas, pero también a los tomadores de decisión y al gobierno a entender qué pasa por la mente de los mexicanos, dónde están enfocados. Y yo creo que aquí da líneas para qué hay que hacer para acercarse a sus necesidades. Yo sé que no forma parte de la encuesta, pero ¿tú crees que estas posturas ante la situación económica, ante la pandemia, pues tengan alguna canalización política o de movilización social? Yo creo que es muy difícil separar al ciudadano del consumidor. Cuando hay crisis, evidentemente hay segmentos que tienden a amarrar su gasto, que tienden a cuidarse más su presupuesto. Hay otros que prefieren olvidarse del problema, vivir al día y pues ya mañana veremos qué pasa. Eso pasa también y yo creo que se refleja en el tema político. El ánimo que el ciudadano como consumidor tiene al ir al súper, al comprar, al hacer sus compras habituales, sin duda se refleja eventualmente en el estado de ánimo al momento de elegir un voto. Pero yo creo que sí. Oye, Javier, cuéntanos dónde podemos encontrar con todo detalle esta encuesta. Sí, la encuesta la pueden consultar, Pascal, en mexico.activasite.com. Ahí están los resultados de esta encuesta y la verdad es que pueden bajar el estudio, leerlo, está muy interesante y es muy amplio. Pues muy bien, muy bien, querido Javier. Me da muchísimo gusto saludarte. A ti, Pascal, igualmente. Y buen día, buen fin de semana. Igualmente, te mando un abrazo. Gracias. Javier López es socio director en Activa México, consultores en Insights. Gracias. 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 Gracias.